Bienvenido Alfredito, gracias por estar aquí en Miami Tiene Talentos. Bueno, yo te digo Alfredito porque es como te conoce todo Miami. Te llaman Alfredo Almeiro, pero toda la gente que te conoce, del escuadrón, de todos los lugares donde tú has pasado, te conoces como Alfredito. Yo quiero que me cuentes de dónde, de dónde empezaste, hasta dónde llegaste. Bueno, yo sé hasta dónde estás llegando ahora, pero no. Dime todos los lugares que tú has pasado, dónde estudiaste, qué has hecho. Y posteriormente vamos a decirle a nuestros amigos dónde estás. A ver, cuéntame. Ok, buenas tardes Martica. Para mí es un orgullo estar aquí en esta entrevista para ti y para todo el público de Miami y de todo el mundo. Mi nombre es Alfredo Almeiro, yo nací en Cuba. Desde pequeño estoy en la música. Desde los 12 años siempre me gustó cantar. Siempre me gustó, todos los instrumentos me gustaron siempre. El primer instrumento que aprendí fue la monica cuando tenía 12 años. Después cogí la guitarra. Así, hasta que fui creciendo y entonces ya me fui especializando más. Me gustaba más cantar que todo, la verdad. Bueno, yo tengo entendido, perdóname que te interrumpa, que tú eras integrante de un grupo muy famoso en Cuba que se llamaba Los Guarañicos. Oh, sí, esa fue una etapa preciosa de mi vida. En los años del 81 al 84, era integrante de un grupo musical humorístico, Los Guarañicos. La palabra es bien extraña porque Guarañico quería decir Guara de la palabra huaracha y Ñico en homenaje a Ñico Saquito, que era el creador de la huaracha en Cuba. Nosotros en homenaje a Ñico Saquito le pusimos ese nombre. Entonces, hicimos la huaracha humorística y alcanzamos un nivel bien alto. Yo sé, esto, hasta en los mejores teatros de Cuba. Estuvimos en el teatro Carlos Mars, en Carlos Mar, el antiguo teatro Blanquita, en Miramar, en la primera y la diez avenidas en Miramar. Estuvimos tres meses tocando allí con un elenco de los mejores artistas del humor de Cuba. Hicimos muchos programas en radio y televisión, como Alegrías de Sobremesa, en Joven Joven, en Para Bailar. Hicimos muchos programas, viajamos toda Cuba a los festivales internacionales del humor. O sea, el grupo era un sectejo típico cubano, que hacíamos la huaracha humorística, donde yo tocaba guitarra y cantaba. Pero no solamente tú tocas guitarra. Yo sé que tú tocas varios instrumentos. Que a partir de la... Sí, con el tiempo. A Fredito de los Bronqueta. Con el tiempo. A mí me gusta tanto la música que yo he aprendido a tocar conga, bongo y toda la percusión menor. Y tú sabes, esa es mi vida. Yo soy cubano. La sangre mía corre la música, el son de Cuba. Bueno, Alfredito, ¿cuándo llegaste a este país? Porque yo sé que tú, hasta en tus peores momentos, digamos así, hiciste música. Bueno, yo nunca he dejado de hacer música. Yo me fui de Cuba en 1994. Cuando el éxodo masivo en 1994, los marines me recogieron en el mar y estuve en la base de Guantánamo por dos años. Aún en la base de Guantánamo hice música. Entonces, hicimos un grupo. Los soldados nos facilitaron los instrumentos. Hicimos música. Y también pusimos el nombre de Cuba bien alto. Hasta en la propia base militar americana. Eso es así. Hasta en todos los momentos, ahí estaba Alfredito haciendo música. Alfredito, yo sé que tú tienes una cantidad de amigos aquí en Miami incontables. Yo sé que la gente conoce medio Miami porque la gente del escuadrón, la gente de Víctor Café, la gente del Santiago, la gente de la taberna de Juancho, de Ramada, y de todos los restaurantes de Miami donde he cantado. Porque también fue integrante de un trío. Toqué muchos años en un trío en los restaurantes. Fui parte de un trío de Caras de la Moneda. Se llamaba Caras de la Moneda. Eran dos integrantes del mismo grupo mío de Cuba, Alexander Martín y Alberto González, que también son músicos. Tenían un trío muy bonito. Muy bueno ese trío. Bueno, yo quiero que tú le digas a nuestros amigos que tú estás a Pedro, para todas aquellas personas que quieran animar fiestas. Porque tú en estos momentos estás tocando con nosotros, en el Hotel Ramada Inde, la Siendo Tren y el Palmetto aquí en Ayarilla, junto a Pedrito de Santiago y a Tony Conga. Ajá. Y bueno, todas aquellas personas que estén interesadas en contactarte, que quieran hacer algo, ya sea en un restaurante, en un banco o en una fiesta privada. Claro que sí, claro que sí. Y den el teléfono ahí para que lo tengan a Pedro. Estoy disponible para lo que me necesiten. Yo hago la música romántica, las baladas, boleros. Cuando hago salsa, merengue, cumbia, lo hago con los otros integrantes del grupo, que son Pedrito Santiagoero y Tony Conga. Ellos son mis compañeros actualmente, donde estamos presentándonos los sábados y los domingos, en el Hotel Ramada Inde, en Ayarilla. Dime el teléfono, para que sepan tu teléfono, te pueden llamar. Mi teléfono es 305-305-9237. 305-305-9237. Ya saben, mi querido amigo, todo el que quiera contratar a Pedrito, se puede contactar con él, o me puede llamar a mí al 786-285-3514. Pero, no nos vamos a ir sin oírte. Yo quiero que me cante una de esas canciones románticas, corta vena, que tú, como nadie, la sabes decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. Para ustedes, voy a hacer Cóncavo y Converso, es Roberto Carlos. Pues adelante. ¡Cóncavo y Converso! ¡Cóncavo y Converso! Tengo que vivir, más allá nos va a abrazar, y conversar, con las risas yo te quiero, la mejor fuerza yo te quiero, amor a mi, y no me entiendo, seré tu sueño, no soy nada, yo no tengo, para mi vida, doy los buenos, yo tan pobre, yo grato, tan puedo ganar, para caramba, seré tu sueño, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal es como así, en la boca se va a dar, un saludo para, para toda la gente lista, en el mejor club soltero de Miami, el club de Martica, y la taberna de Juancho, y no me entiendo, seré tu sueño, no soy nada, yo no tengo, humanidad, de mi vida, doy los buenos, yo tan pobre, que otra cosa, puedo ganar, para caramba, y no me entiendo, seré tu sueño, mucho más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal es como así, en la boca se va a dar, es amor a mi, es amor a mí, es amor a mí, es amor a mí. Vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos, vamos, tienes a Colombia. Sí, vamos a ir. Te sale más a ver, ¿o no hay? Sí, te sale. Vamos, Rodrigo. En los tenebrosos rincones de Tucharevo, tú eres bendecido y acostado en tus pensamientos, esperando que lo toquen en tus palabras para salir con tus huellos labios y darle frente a la carta. Como tan fina, quiero ver llegar a la fin, la primavera, para dar al querer de tus flores, para ti me da toda vida, vida mía, toda mía, toda mía, toda mía. Un aplauso al gobierno. ¡Wow, qué rico! Para los enamorados. El gran Alfredito. ¿De la mano? Sí, de la mano. Del auto. Alfredito del auto. Y ahora vamos para... Para mi amigo Jovito. Tocando él ahora. ¿Me mata si no me toco esto? Me mata si no me toco esto. Tócasela, tócasela. Mira un soncito ahí guillado. Ahora mismo te lo pongo. Oye, voy para el paso doble. El paso doble del chino. Primera vez que veo el chino venía en el paso doble. Doble salto. El doble salto. El salto del tigre, el salto del tigre. Se pone bueno, dice.